Sin previo aviso y con su natural oficio, le echó un vistazo a la chamba de las obras que meses atrás puso en marcha. En el puente La Moderna, ese, que ha dado tanto dolor de cabeza a las administraciones, el avance es significativo. Esa es la instrucción de Gidio. La demanda social era un puente sólido, una obra concreta, pero hay que revisar que las cosas marchen también. Ingeniero, le estamos echando ganas, le dijo un maestro, pero por si acaso había que echarle un ojo. La remodelación del emblemático Paseo Méndez es otro compromiso. Otro proyecto al que no está de más echarle un vistazo es la Casa Filizola, y aunque era un recorrido técnico, ¿por qué no? Acercarse a Gidio y de paso platicar algunos detallitos con los maestros encargados de la obra. Así es, Gidio. El gobernador de Tamaulipas, Egidio Torrecantú y su equipo de trabajo supervisaron diversas obras de la capital del estado, desde el Puente La Moderna, que beneficiará a 5.000 habitantes. De paso, se dio una vuelta por las obras de remodelación en el Parque Siglo XXI, las instalaciones en el DIF para el Centro Mujeres con Valor, el Paseo Méndez, la Casa Filizola, entre otras. Con imágenes de Roberto Montoto, Claudia Zapata, Centro Noticias Tamaulipas. La Casa Filizola de Tamaulipas